Hola a todos y bienvenidos a este momento de conexión, nos vamos a concentrar para meditar hoy les traigo una oración hermosa del libro La Maestría del Amor, sé que va a llegar al corazón de ustedes y les va a permitir encontrar ese amor propio, les recomiendo leer el libro La Maestría del Amor porque te conecta con tu amor propio, te permite conocer el amor de pareja, entonces si quieren mejorar sus relaciones personales con su pareja les recomiendo leer este libro y por hoy vamos a sentir esa oración, a meditarla, a vivirla y a conectar con nuestro ser, encuentra un lugar tranquilo donde puedas sentarte cómodamente o tomar la posición que te permita entrar en este momento de relajación, ahora cierra tus ojos suavemente y prepárate para embarcarte en un viaje de autodescubrimiento del amor por uno mismo, comencemos por relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, toma una respiración profunda y lenta y lenta, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, vamos de nuevo, toma una respiración exhalación profunda y lenta, inhalando por la nariz y exhalando por la boca, siente como el aire entre tus pulmones y tu cuerpo se relaja con cada exhalación, dirígete hacia la orilla del mar y camina descalzo sobre la arena, en cada paso que das siente la arena en tus pies y la brisa marina acariciando tu piel, mientras vas caminando, presta atención a cada paso que das, observa como tus pies se hunden en la arena y como el agua del mar acaricia suavemente tus tobillos, siente la armonía de este bello lugar, con cada paso que das, libérate de esos pensamientos negativos, suelta la carga emocional que traes y sientes como se disipa en el vasto horizonte del océano, en este momento quiero que busques un lugar en esa playa, donde te puedas sentar, donde puedas reflexionar, donde puedas conectarte contigo mismo para iniciar la oración del amor propio hoy, creador del universo, te pedimos que nos ayudes a aceptarnos a nosotros mismo, tal como somos sin juzgarnos, ayúdanos a aceptar nuestra mente, tal como es con todas nuestras emociones, nuestras esperanzas y nuestros sueños nuestra personalidad, nuestra manera de ser única ayúdanos a aceptar nuestro cuerpo tal como es, con toda su belleza y su perfección permite que el amor hacia nosotros mismo sea tan fuerte que nunca volvamos a rechazarnos o a sabotear nuestra felicidad nuestra libertad y nuestro amor de ahora en adelante permite que cada acción cada reacción cada pensamiento y cada emoción se fundamente en el amor ayúdanos creador a aumentar el amor hacia nosotros mismos hasta que todo el sueño de nuestra vida se transforme y el miedo y la desdicha sean sustituidos por el amor y el júbilo permite que el poder del amor hacia nosotros mismos sea lo suficientemente fuerte para romper todas las mentiras que nos hicieron creer todas las mentiras que nos dicen que no somos suficientemente buenos o suficientemente fuertes o suficientemente inteligentes y que no seremos capaces de conseguirlo permite que el amor hacia nosotros mismos sea tan fuerte que ya no necesitemos vivir nuestra vida según las opiniones de otras personas permite que confiemos del todo en nosotros mismos a fin de que hagamos las elecciones que debamos hacer con este amor que sentimos por nosotros mismos ya no tenemos miedo de enfrentarnos a las responsabilidades de nuestra vida o a los problemas ni de resolverlos a medida que surga permite que el poder del amor hacia nosotros mismos nos ayude a realizar nuestros deseos ayúdanos a empezar hoy mismo a amarnos tanto que nunca creemos una circunstancia que vaya en contra nuestra podemos vivir la vida siendo nosotros mismos y sin fingir que somos distintos solo para ser aceptados por otras personas ya no necesitamos ser aceptados por otras personas ni que nos digan lo buenos que somos porque sabemos lo que somos con el poder del amor que sentimos hacia nosotros mismos permítenos que disfrutemos de la imagen que vemos cada vez que nos miramos al espejo permite que una gran sonrisa se dibuje en nuestro rostro y que realce nuestra belleza interior y exterior ayúdanos a que el amor que sentimos hacia nosotros mismos sea tan intenso que nos permita disfrutar siempre de nuestra propia presencia permítenos amarnos sin juzgarnos porque cuando nos juzgamos cargamos con el peso de la culpa y los reproches necesitamos castigarnos y perdemos la perspectiva de tu amor fortalece nuestra voluntad para perdonarnos a nosotros mismos en este momento limpia nuestra mente del veneno emocional y de las recriminaciones a fin de que vivamos en un amor y una paz completos permite que el amor que sentimos hacia nosotros mismos sea el poder que cambie el sueño de nuestra vida con este nuevo poder en nuestro corazón el poder del amor por uno mismo permítenos transformar todas las relaciones que mantenemos empezando por la que tenemos con nosotros mismos ayúdanos a estar libres de conflictos con los demás permítenos ser felices por compartir nuestro tiempo con las personas que amamos y perdonarlas por cualquier injusticia que sintamos en nuestra mente ayúdanos a amarnos tanto a nosotros mismos que perdonemos a cualquier persona que nos haya herido en nuestra vida concédenos el valor para amar a nuestra familia y a nuestros amigos incondicionalmente y para cambiar nuestras relaciones de la manera más positiva y amorosa posible ayúdanos a crear nuevos canales de comunicación en nuestras relaciones a fin de que no se produzca una guerra de control de que no exista un vencedor o un perdedor permítenos trabajar unidos como un equipo para el amor la dicha y la armonía permite que las relaciones con nuestra familia y nuestros amigos se fundamenten en el respeto y la alegría a fin de que nos sintamos la necesidad de decirles qué deben pensar o qué deben hacer permite que nuestra relación romántica sea la relación más maravillosa permite que nos sintamos dichosos cada vez que la compartimos todo con nuestra pareja ayúdanos a aceptar a los demás como son sin juicios porque cuando lo rechazamos nos rechazamos a nosotros mismos y cuando nos rechazamos a nosotros mismos te rechazamos a ti hoy es un nuevo comienzo ayúdanos a empezar otra vez nuestra vida con el poder del amor hacia nosotros mismos ayúdanos a disfrutar de la vida a disfrutar de las relaciones a explorar la vida a arriesgarnos a estar vivos que nos corresponde por derecho de nacimiento ayúdanos a convertirnos en maestros de la gratitud de la generosidad y del amor a fin de que seamos capaces de disfrutar todas tus creaciones por siempre y jamás amén agradezco tu tiempo y energía en esta meditación guiada cuando estés listo abre suavemente tus ojos y regresa al espacio que te rodea espero que esta oración que trabajamos en este momento te haya dado mucho amor mucha paz así que practícala y llévala en tu corazón gracias por unirte a esta oración de amor propio